Según el informe de la Defensoría del Pueblo en Colombia, entre enero y marzo del 2023 se asesinaron 35 defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales. De los casos aludidos, seis se cometieron en el departamento de Nariño. Entre enero y marzo del 2023 fueron asesinados 35 líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos. Esta es una cifra lamentable, triste y que golpea a las familias de estas personas y a las comunidades por las que trabajaban. Porque es muy diciente que la mayoría, 19 de ellas, eran reconocidas como líderes comunales y líderes comunitarios. Es decir, quienes hacían una vocería y lucha permanente por el bienestar de sus vecinos en los barrios o en las veredas, donde ahora queda un gran vacío. El Defensor del Pueblo menciona que en comparación con las cifras reportadas el año pasado, en el primer trimestre del 2023 se registra un descenso de crímenes. Asimismo, el funcionario subraya que los departamentos del suroccidente del país reportaron el mayor número de homicidios. Los departamentos del suroccidente del país fueron los que más reportaron el mayor número de homicidios. En Nariño, seis casos. Cauca, cinco casos. Valle del Cauca, tres casos. Vale destacar la reducción en el número de casos en relación con los primeros 90 días del 2022, cuando se reportaron 59 líderes asesinados. Sin embargo, la disminución en el número de casos no es para celebrar, sino por el contrario, para que la institucionalidad del Estado siga trabajando en la búsqueda de mecanismos que permitan acabar con este tipo de crímenes en el país. Los grupos armados deben cesar toda acción contra la población civil y de manera particular. En este sentido, Camargo sostiene que en las mesas de diálogo relacionadas con el proyecto de ley de la paz total es necesario otorgar garantías de protección a los líderes y lideresas del país y que para lograrlo es fundamental detener la violencia.